En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios con nosotros, el que ha venido a salvarnos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa, llamada Ana, hija de Efanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Al igual que el anciano Simeón, hoy es una profetisa, Ana, también mayor y viuda, la que alaba a Dios y agradece por el niño que ha nacido. Es el Salvador del mundo que, al igual que Simeón ayer, tiene el privilegio de reconocer realmente por quién es. Luego de cumplir con este rito de la purificación, regresan a Nazaret. Y es en la vida diaria donde el Salvador del mundo sigue creciendo y fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Porque él era la gracia misma que vino al mundo para derramar sus dones y cubrir con su manto de bendición al mundo que necesitaba de un Salvador. Nosotros también, no sólo en esta octava de Navidad, sino en la vida diaria, queremos que el Salvador vaya creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Que el Salvador que vino vaya creciendo y fortaleciendo los valores del Evangelio y el anuncio del Reino con nuestro testimonio misionero. Que el Dios con nosotros, que va creciendo y fortaleciendo la vida de la familia y la vida de la familia extendida, que es la Iglesia, pueda ser un hogar de acogida para todos los que se sienten solos, tristes y abandonados. Que en el propio corazón, el niño vaya creciendo y fortaleciendo para que nunca nos apartemos de Aquel que es luz sobre toda luz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios con nosotros, que va creciendo y fortaleciendo todo nuestro ser en la fe, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.